Desde la participación cultural de instructores de arte y estudiantes de diferentes enseñanzas, se rindió homenaje a los educadores granmenses justo en un año que ha sido muy complejo para el proceso docente educativo. El acto provincial de la jornada estuvo presidido por las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma y en él se entregaron sendos reconocimientos a los más destacados en el ejercicio del magisterio. En la ocasión se impuso la medalla José Tey y se entregaron las distinciones por la educación cubana y la Rafael María de Mendive por la labor de 20 o 25 años en el sector. En el contexto de la celebración también fueron reconocidos cerca de 30 educadores destacados y de manera especial se agasajó a la joven Jordanka González Arceo que aportó resultados nacionales e internacionales en concursos del programa informático. La presidencia reconoció como municipios destacados integralmente a Bartolomé Mazó, Yara, Río Cauto y Media Luna, este último con los mejores resultados de la provincia. Federico Hernández, primer secretario del partido, significó la labor de todos los educadores al batallar en condiciones anómalas para que no se perdiera el curso escolar. Al cierre quedó oficialmente reabierto el Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña, institución que fuera inaugurada por Fidel Castro el 18 de diciembre de 1986. En Gran Maca, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.